y buen libre, buen libre, Cristian de libre vamos, ahí va, ahí va, ahí va esos dos toques, ahí va, vamos vale, no pasa nada, va, Cristian pide bola, pide bola va, va, Cristian dentro, va va, va, va sigue, por medio metro sigue bola, 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 bola espera, espera, ya tiene mueve, 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 mueve vamos ahí, vamos ahí, va madre mía, un poquito de presión y ya perdemos el balón, vamos vuelve, vuelve vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí vamos, 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 vamos dale, 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 dale dale, dale